Yo creo firmemente en la fotografía, en el arte como una herramienta de transformación social, obviamente para promover un mundo mejor. En todos mis proyectos lo que yo intento es exactamente amplificar el papel educativo que existe en la imagen, en el mundo que vivimos, donde estamos cercados todo el tiempo por teléfonos y muchas imágenes, creo que ese papel de educar visualmente y de pensar en la fotografía como una herramienta educativa es fundamental. Yo creo que una de las maneras que podemos derribar esos prejuicios sociales, culturales, raciales, es un poco lo que intento hacer con mi trabajo, intento hacer un espejo, un espejo donde tú puedas verte en un montón de caras que no se parecen en absoluto a ti. El objetivo es pensar que como humanos nosotros somos 99.9 genéticamente idénticos. Todos nosotros compartimos los mismos antiguos ancestros y obviamente pertenecemos a la misma especie. Así que utilizar esto como el punto de inicio de un diálogo, posicionándose siempre como alguien que es antirracista y que busca a través del arte crear un mundo donde seamos más empáticos. Yo creo que el espejo es exactamente eso, el poder de la empatía. Yo creo que ese premio Cruz Roja es muy importante porque en el fondo posiciona el arte y la fotografía como una herramienta humanitaria. Y yo creo que ahí es la diferencia, como una institución que es tan tradicional, tan conservadora como es Cruz Roja, exactamente este punto, de reconocer que el arte y aparte mi arte, que es una cosa del día a día, de estar en el medio de la calle, de de verdad intentar ser una herramienta educativa en la escuela, es tan humanitario cuanto el trabajo que hacen miles de voluntarios que están en primera línea, de verdad, trabajando con gente en todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!